Gracias por ver el video. Lo que nos acaban de reportar en el puesto de mando unificado es que fue una acumulación de gas metano que entró en combustión. Exactamente en dónde entró en combustión y cuál fue la causa de esa situación es algo que tiene que ser investigado. Va a ser investigado por las autoridades correspondientes y precisamente para darle tiempo a esa investigación la Agencia Nacional de Minería el día de ayer en horas de la noche ha suspendido temporalmente la operación minera para poder avanzar en las medidas que sean necesarias. Al ver las condiciones adversas de unas minas que están derrumadas teníamos que sortear esas condiciones por lo tanto se tuvieron que hacer diferentes estrategias para poder llegar al sitio pero siempre salvaguardando la vida de cada una de las personas que estaban apoyando esas labores de búsqueda y rescate. Gracias. 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 Gracias.